Hola, ¿qué tal mis amigos? Su amigo Juan Antonio Guajardo de Larriero nuevamente desde las enramadas Los Ramones, Nuevo León, México. ¿Qué dijeron? No, no estaba muerto. Andaba de parranda, compadre. Ya estamos nuevamente, claro que sí. Y primero que nada, darles las gracias por no esperar este tiempo. Ustedes saben, estuvo muy cansado, estuvo algo fuerte, pero gracias a Dios ya estamos electos. Y a demostrar el compromiso que tuvimos con nuestra gente. No tengan ninguna duda. No hay colaboración, no hay nada. Vamos a trabajar. Prometidos deuda. Vamos a seguir con nuestra página, con las recetas de los abuelos. En esta ocasión, vamos a preparar un marranito, más o menos 30 kilitos. Lo vamos a preparar a la fúnebre. Vamos a prepararlo con el adobo que hacía mi madre. Usaba el chile ancho, el chile de árbol, ajo, pimienta, comino, orégano, vinagre, manzana, achiote. En base a eso, vamos a preparar ese adobo y lo vamos a preparar a la fúnebre, en el cajón. Vamos a iniciar. Más o menos son 6, 7 dientes de ajo. Una cucharita de orégano. Esta capsulita va revuelto al chile de árbol. Y el chile de ancho. Chile ancho. Vamos a echarle todo. Toda la capsulita. Vamos a pasar la licuadora. Vamos a aplicarle un chorrito de vinagre de manzana para que se mezcle bien. Vamos a aplicarle un chorrito más de vinagre. Ahí está bueno. Vamos a agregar el achiote. Son más o menos 4 barritas. Para asarlas. Son 110 gramos por barrita. O le aplicamos 4 barritas. Son 400 gramos de achiote. Y el resto del litro de vinagre. Lo echamos todo. Vamos a darle con calma. Acuérdense que esto no debe quedar muy líquido. Debe quedar más o menos espacito. Ahí quedó. Vamos a quitarle tantito. Porque el chiste es que quede todo el vaso aquí. Lo importante es acá. Acá, dijo. Acá. Hacemos la mezcla. Y hacemos otra mezcla. ¿Quién te pegó, papá? ¿Ven? Va a quedar algo. Esto es un aderezo muy sabroso. Vamos a proceder a aplicar el achiote. Primeramente, esta parte es la que vamos a colocar hacia arriba en el cajón. Entonces vamos a colocarle el adobo. Se lo vamos a cortar hacia esta forma. En una brochita. Mira nomás. ¡Ay, papá! Coloradito. Van a ver el color que va a sacar esta cosa tan hermosa. Me van a decir ahorita. ¡Hombre! Antes cuando no se hacía esto. Pues les voy a decir que están equivocados. Siempre la cocina siempre se ha buscado sazonar. Se ha buscado buscar el sabor mejor. ¿No crean que porque nuestros antepasados no tenían la licuadora? ¿No tenían esto? No, señor. Se hacía con el molcajete. Se hacía con otras cosas. Con el metate. Se molen las especias. Miren nomás. ¡Qué bonito colorcito tiene el adobo este! Como ven, no queda ni muy líquido, ni muy espeso. Este, cuando se prepara así de esta forma, es recomendable quitarle lo que es el cuero. Después le voy a preparar uno que está ahí con todo el cuero. Vamos a aplicarle, ya que está así, vamos a aplicarle una generosa cantidad de sal. Ahora ya está esto, vamos a proceder a impregnarlo del otro lado. Cuando lo coloque al otro lado, se va a desprender algo del adobo, pero en la primera volteada le vamos a dar otro baño. Quiero decirles que para mí la mezcla... Como ven, ya quedó nuevamente aplicar la sal, generosamente. Vamos a colocarlo al atabudo. ¡Vámonos! Que aquí asustan. ¡Va para adentro! ¡Ah! ¡Justo! ¡Mira nomás cómo quedó! ¡Listo! Ahora sí, vamos a taparlo. Acuérdense, la lumbre debe estar en las orillas. Y esto aquí va a tener un... Se va a tardar, le vamos a dar 45 minutos. Le vamos a dar una revisadita a ver cómo va. Le vamos a estar atizando la lumbre. Pasa muchas veces nuestros cajones, los atabúes, pues con el uso empiezan a tener algo de fuga. Entonces yo, por precaución, vamos a usar este aluminio, este aluminio, para evitar las fugas de calor. Ahora sí, en el nombre sea de Dios. No nos va a pasar lo que a los otros. Aprovechamos más el calorcito. ¡Salud! Eso, amigo, levántela. ¡Chóquela! Ahí está, compadre. Ok, amigos, ya han transcurrido una hora y 30 minutos. Vamos a poder darle la primera chica al marranito. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver. ¡Ay, papá! ¡Mira nomás! ¡Qué chulada! Vamos a cortarlo. Ya quedó. Tuvimos que hacer esto porque se necesita. Vamos a comer las piernitas estas. ¡Ay, papá! ¡Mira nomás! ¡Ah! Aquí le colocamos este así. Aquí en el rancho hay que te darnos, ingeniárnoslas. ¡Ay, papá! ¡Mira nomás! ¡Vámonos! ¡Dele! A darle una peinadita a este, a este barradito. Una leve nomás. Donde le falte, le echamos para que no se nos reseque. Que agarre color hormiga esto. Es la primera vuelta. Ok, racita. Ya pasaron tres horas. Vamos a ver cómo quedó esto. A ver qué tal salió. Ya no nos voy a pasar lo que los otros. Saludos para aquellos. Vamos a ver. ¡Mira nomás! ¡Ay, papá! Ni modo, compadre. Se me ve que sí nos quedó bien. Para que vean, raza. No hay falla. Vamos a cortarlo. Cuchillo. Vamos a llevarnos hasta que ya está. Mira nomás qué color. Mira. Qué chulada. Mira. Chulada. Guárdame lo trofeo esto. Mira. Mira. ¡Ay, hijo de su madre! Qué chulada, papá. Esta cosa es otro rollo, papá. Ok, raza. Vamos a ver. A darle el visto bueno esto. Y nuevamente. Ahí disculpen el antojo, mis amigos. Tortilla de harina recién hecha. Uno. Aquí está. Mira nomás. Vamos a echarle una rajita de cebolla. Vamos a ver. A la moda rancho, papá. Qué chulada la sal, compadre. Tantitas. Mira nomás. Aquí nomás le damos una cerradita. Y vamos a darle despacito, papá. Raza. Nuevamente. Ay, disculpen el antojo. Saludos.